Saluditos amigos, buenos días, bienvenidos a otra bonita aventura, miren para donde vamos en esta ocasión, nos venimos para el puente de oro amigos, y para que conozcan este lugar, nos venimos acá, para que ustedes sepan por donde está el camino, ya venimos listos para pesca, venimos a otra aventura, así de que no se olviden de regalarles un like si les gusta el video, y vean todo el video para que la próxima vez se vengan junto con nosotros, vamos a ver si en verdad está bueno para pescar aquí o no, así de que ahorita lo van a ver, miren aquí tenemos el río, enfrente de nosotros, y aquí está el puente de metal, miren, aquí está el puente de metal, los que saben como se llamaba este puente, déjenos el nombre en los comentarios, al pie de este puente, también está el río, ya miren, allá están las bases del puente viejo, allá están las bases del puente viejo, miren que, ya ese ya no existe, y más arriba tenemos el puente nuevo, ahí está, así de que, este día vamos a pescar acá, nunca hemos venido acá, yo es primera vez que vengo, así de que si, tú que estás viendo este video, nunca has venido a pescar aquí, quédate a verlo todo, y vamos a ver si en verdad salen peces acá, nuestra misión es pescar y cocinar, aquí venimos en el caminito ya para llegar a la orilla del río, de aquí se puede tirar el anzuelo, pero también necesitamos un lugar cómodo, donde no pegue mucha sol, y donde podamos hacer una cocina, improvisada, para cocinar los peces, así de que también amigos, aquellos que aún no nos siguen en nuestra página, ahí pueden seguirnos en el Copinol SV5G, en nuestra página de Facebook, y también en mi página oficial, como Alexander Cruz Salinas, ahí pueden buscarme y seguirme amigos, vamos a ver que encontramos de bueno en este río, como pueden ver, aquí estamos ya en la orilla, miren, y aparte de que hay abundante agua, también quiero mostrarles los patos que andan allí, miren, allá están, son patos silvestres, estamos a una larga distancia, por eso se ven pequeños, pero allá están los patos, miren, así de que vamos a cocinar pescadito, primero Dios, y vamos a pasarla muy bien, bueno amigos, aquí vengo ya, miren, a tirar el anzuelo, así que vamos a ver que dice la suerte, estamos, no sé que tan hondo está aquí, miren más o menos como está, se mira la superficie, entonces voy a tener que adentrarme un poquito para tirarlo algo hondo, vamos a dejar la cámara por aquí, para tirar el anzuelo, vamos ahorita, aquí amigos, vamos aquí, miren, vamos aquí, miren, aquí, miren, aquí tenemos ya la línea amigos miren la tiramos y me vine hasta acá le di todo el hilo no hay nada maniado para ver si cae ahorita vamos a ver si tenemos suerte y vean cuando lo sacamos tiene que caer uno para hacerlo asadito miren como está todo aquí bonito bueno el tiro que hicimos allá no cayó nada así que nos hemos movido miren que río más bonito está aquí he seguido este río desde abajo y no he podido encontrar nada tiene camarón pero dejé la atarraya pero pescado grande no se le mira así que vamos a tener que volver al río de regreso bueno miren como no hemos agarrado nada nos íbamos a ir ahorita para el río lempa de regreso aquí andamos en este río que se incorpora pero venimos a ver si encontramos mangos porque no hemos podido pescar nada y ese era el reto de agarrar pescado para cocinar aquí puede haber un pescado miren vamos a ver si logramos encontrar algún palo de mango por acá por ahí vimos una cáscara así que debería de haber sí o sí un palo de mango por aquí adelante de seguro en estas orillas acá han de haber algún tipo de caracol o camarones pero como no traje la atarraya se me hace dificultuoso porque el camarón es bastante arisco y se va al final de tanto caminar por el río miren venimos a dar con el palo de mango aquí está voy a ver si puedo cortar unos para llevar fíjense que venía por el río y me viene a encontrar con esta planta de quequeiques o malangas miren y allá está otra y como la prioridad es buscar comida voy a ver si tienen para llevarlas para cocinar así de que ahorita van a ver si tienen o no si esta planta tiene o si no tiene se mire un poco diferente a la que tenemos allá por la casa pero aquí vamos a ver si es la misma o no si tiene cubérculo ahí se va a ver bueno entonces como pueden ver esta planta no es papa malanga se parece y tiene uno que parece ser pero no es comestible y se parecía bastante entonces vamos a descargar a descartar esta planta la otra la voy a ir a bueno quería ir a verla pero ahorita ya estoy viendo desde acá que se aparece al mismo tronco de esta por lo tanto la vamos a descartar la vamos a descartar